Este servicio desde hace ya unos meses atrás ha tenido diferente tipo de bajas en cuanto a los profesionales que prestaban servicio aquí, ya sea por motivos jubilatorios, por motivos personales o cuestiones que tienen que ver con... tenemos una pediatra que está cursando ya una etapa avanzada del embarazo y está con licencia. Se fueron dando estos eventos y permitieron que de repente el servicio quedara diezmado en la posibilidad de cobertura. Así que desde más o menos mes de noviembre se empezó a efectivizar y a agravar el problema, entonces lo empezamos a manifestar porque empezamos a tener carencias para cubrir el servicio. El tiempo va pasando, si la solución no llega, el proceso se va a reagudizar cada vez más y tenemos necesidades cada vez más cercanas. Esa necesidad o esa falta de cobertura que a veces está latente a producirse, porque si no se cubre va a generar un espacio sin atención médica en el servicio. Entonces lo que estamos tratando de hacer es plantear el problema, buscarle una solución a este problema que implica traer médicos al servicio y darle de vuelta al servicio el formato de un servicio de pediatría que cumple un sinfín de funciones que no es solamente la cobertura de guardia. La emergencia sanitaria permite primero blanquear la situación del servicio, reconocer un problema y costearlo al problema. Si vos tenés un servicio de emergencia vas a tener que abogar recursos, ya sean a través de traer profesionales o recursos económicos, no sé qué cosa, para sanear ese servicio. Este llamado que hacemos nosotros para que se sanee de una vez por todas el servicio de pediatría de Rawson está haciendo eco en las autoridades con las cuales vamos a tener reuniones, entiendo que van a surgir propuestas que tendremos que trabajar todos para darle un formato. O sea, creo que se va a trabajar me parece más concienzudamente en el problema.